La Asociación de Desarrollo de Barrio Sinaí en Pérez Celedón espera realizar varios proyectos a beneficio de la comunidad. Precisamente trabajan en varias obras. La primera de ellas es culminar con la construcción, que afirman esperan pronto se haga con el apoyo de la municipalidad y la misma comunidad. Uno de los proyectos que acabamos de culminar son estos que tenemos al fondo, ese salón que antes estaba en ruinas, ahora ya está haciéndose levantado poco a poco con la ayuda también, hay que decirlo, de la alcaldesa de Veracorrales y de la municipalidad y de la Asociación de Desarrollo y gente de la comunidad que han aportado también de su propia bolsa para que esto se manifieste, así se vea ahorita como están las instalaciones, con servicio, con batería, con la ley 7600, eso es muy importante. También esperan colocarle una malla de protección a la cancha de fútbol para proteger el lugar. Ya hay una partida también para cerrarla con malla, eso es muy importante. La malla, se ha estado también lo que es la delincuencia, se ha estado barriendo, se ha estado limpiando de parte de los otros comités que trabajan aquí intensamente y ahorita están acá todos los comités trabajando para este evento de barrio Sinaí. Precisamente esta organización se financia con recursos que se generan de actividades propias de la asociación y del 2% que les corresponde cada año por parte de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal de Inadeco. Nosotros asistimos cada mes de octubre por ahí, por el 2% que nos dan a través de Inadeco, es del Estado, nos da a través de Inadeco el 2%, es una cantidad poca porque hay que subirla entre varios proyectos que tiene la comunidad y no alcanza, en realidad no alcanza, entonces hay que estarle pidiendo la colaboración a la comunidad para que ellos también estén al tanto de las obras que están haciendo. En la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Sinaí esperan que los proyectos se concreten para beneficio de los vecinos.